¿Qué es esto que tiene esta persona en la boca? ¿Por qué se crea esta bolita? Esto se llama épolis fisurado, aunque también se le conoce con otros nombres. Normalmente aparece en personas mayores que ya no tienen dientes y usan prótesis removibles. Estas prótesis mal ajustadas, normalmente ya flojas que se mueven, causan mucha irritación a todos los tejidos alrededor de esa prótesis. Esa irritación constante va ocasionando que se inflame la encía y esa inflamación se va haciendo fibrosa y va creando este abultamiento. Normalmente estos tejidos no son nada malo, pero causan muchas molestias a los pacientes cuando usan la prótesis. También suele aparecer por la misma irritación que causa la placa bacteriana, ya que muchos de estos pacientes acostumbran a dormir con sus dentaduras y no quitárselas para limpiarlas. Ahí se acumulan restos de alimento, placa bacteriana, y eso también causa la irritación que provoca la inflamación de la encía y posteriormente este tipo de abultamientos.